Muy queridos miembros de la familia Caldera-Pietri, excelentísimo señor doctor Andrés Pastrana, el presidente de Colombia, excelentísimo señor primer ministro de Agúa, muy queridos amigos, familiares, allegados al presidente Rafael Caldera, hermanos todos en Jesucristo nuestro Señor. Con vivos sentimientos de profunda fe en Cristo resucitado, celebramos esta santa Eucaristía por el eterno descanso del alma de nuestro querido hermano el doctor Rafael Antonio Caldera Rodríguez, expresidente de Venezuela. Además del afecto por este insigne venezolano, nos congregan aquí la fe y la esperanza en la resurrección de los muertos, la fe en el inmenso amor de Dios manifestado en Jesucristo, que nació en Belén, como lo estamos celebrando en estos días, para ser nuestro Redentor por su pasión y muerte en la cruz, y para abrirnos con su resurrección las puertas del cielo. Acabamos de escuchar en la lectura del Evangelio el bellísimo diálogo entre Jesús y María, del cual quiero destacar estas alentadoras palabras. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Mis queridos hermanos, la muerte es algo ineludible para todo ser humano, inclusive para personas que, como el doctor Caldera, hayan ocupado cargos y posiciones de la mayor relevancia en la historia y en el mundo. Podríamos decir que la existencia humana es un viaje dramático a través del tiempo, un viaje cargado de dificultades, problemas, tragedias y marcados muchas veces por las consecuencias del mal, del pecado original, la presencia de la maldad y la ineludible coyuntura de nuestra muerte personal. Por eso es tan relevante, tan hermosa, tan alentadora, la conmemoración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que estamos realizando en estos días. Porque aquel niño que nació en Belén es el Dios humanado, el verbo eterno de Dios hecho hombre para nuestra salvación. Él vino al mundo para vencer la muerte con su propia muerte y su resurrección para abrirnos a todos nosotros el horizonte de la eternidad. Su reino no tendrá fin. Y Él nos invita a cada uno de nosotros, a todos los seres humanos, a formar parte de su reino, que es el reino de la verdad y de la vida, de la santidad y de la gracia, de la justicia, del amor y de la paz. Precisamente ese horizonte real, cierto, auténtico, luminoso, es el que Jesús presenta en el Evangelio que hemos escuchado a quienes creemos en Él. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Poco después de haber dicho esas palabras, Jesús las confirmó con los hechos. Él, que había dicho, yo soy la resurrección y la vida. Momentos más tarde, ante el sepulcro de Lázaro, exclamó con voz potente, Lázaro, sal fuera y lo revivió para reintegrarlo al calor de su familia. Y queridos hermanos, en esta sagrada celebración oramos con fe y con afecto por el eterno descanso de ese gran venezolano que fue el presidente Rafael Caldera. Lo hacemos porque sabemos que Dios nos ha creado para vivir para siempre. y lo llamó al doctor Caldera a ser parte de su reino incorporado a la Santa Iglesia Católica a través de la fe y del bautismo. Oramos por su eterno descanso para que el Señor, perdonada la pena temporal en que haya podido incurrir por la fragilidad de nuestra naturaleza humana, lo lleve a gozar para siempre de su compañía en unión de María Santísima y de los ángeles y santos por siempre. Confiamos en la infinita misericordia de Dios, confiamos en su inmenso amor, en su bondad. Y oramos confiadamente también porque sabemos de la autenticidad de la fe del doctor Caldera, esa fe en Jesucristo. Sabemos de su confianza en la divina providencia que invocaba y recordaba con frecuencia. Oramos confiadamente porque sabemos de su vida recta, honesta y virtuosa a lo largo de toda su existencia. Sabemos que él fue siempre un hijo fiel de la Iglesia. Muy joven, se incorporó a las vidas de la juventud católica y fue durante toda su existencia un hombre de fe viva y de práctica religiosa. Pero además, fue un hombre coherente con esa fe que lo animaba y que lo hacía mantener la serenidad y la interesa en momentos muy difíciles, así como poder sufrir los empates de su enfermedad en los últimos años con una actitud paciente, con fortaleza y entrega a la voluntad de Dios. Gracias.